En la mitad de la cancha y balón parado, otra vez parada Nubio, la acomoda para levantar Navarro. Atención que tiene ganas de mandarla directamente al área, a ver qué resuelve hacer el número 11. Se acerca también Bortagaray como para levantar de zurda, pero no se la saca nadie al argentino, que otra vez la mete profunda, busca a Blandes y está el primero. ¡Gol! ¡Gol de Danubio, Juan Emanuel Hernández! Una jugada muy similar a la que tuvo Danubio hace un par de minutos, tiro libre frontal, que levanta Navarro al segundo palo, en la anterior Hernández lo asigió el punto penal, no pudo entrar nadie. En esta le quedó divina el número 4 que cruzó el cabezazo para vencer la resistencia de Luzero Álvarez. Y en el minuto número 27 del primer tiempo, Danubio pasa a ganar, Danubio vuelve a gritar un gol. Danubio 1, cerro largo 0, Manuel Hernández. Tiro libre a favor, Navarro le pega como los dioses, la pone en el punto justo para que Hernández se cruce con la pelota y con un cabezazo letal venza la resistencia de Luzero Álvarez. Marca muy mal, pero muy mal, cerro largo, absolutamente solo estaba el zaguero danubiano que define notable para que grite otra vez un gol Danubio que pasa al frente, Jardines. Golazo de Cololo. Sin embargo, recupera por derecha Jardines, se manda Rafael, pelota filtrada para el que defina Silveira. Gol. Gol de Danubio. Jalar la armó y la creó y asistió a tiempo a Facundo Silvera que ante la desesperada salida de Luzero Álvarez tuvo la tranquilidad necesaria para tomarse un tiempo elegir dónde ponerla y definir de maravilla el centro del palo derecho. Facundo Silvera da tranquilidad definitiva en Jardines del hipódromo a la gente del local. Treinta y tres del primer tiempo, Danubio dos, cerro largo cero, apareció el nueve Facundo Silvera. Era el momento para que Danubio aprovechara y siguiera de largo porque hacía cuestión de minutos había llegado el gol de Hernández y ahora con Haller como armador, como recuperador y como asistidor lo deja de macho a Silveira que controla notable con un panorama excepcional. Lo ve salir a Luzero Álvarez de Fine de forma excepcional, pone el segundo para que Danubio gane en tranquilidad. Está groggy cerro largo que si no reacciona rápido el partido se le va a ir definitivamente de las manos. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo.